Este programa es presentado por Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Eres perfecta de pieza a cabeza, a cualquier hora del día yo te veo así, eres perfecta de naturaleza. Beirut Restaurant Adderall, la auténtica comida libanesa. English Spot, teaching the future. Ex-Officers, ubicada en Downtown Doral. Gran Pollo te espera, con sabor a Venezuela. Barbecue 58, our grill, our rule. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola mundo, feliz año. Bueno, retomamos nuestras actividades, bueno y la noticia no se detiene, en verdad. Hemos visto como, no solo aquí en Estados Unidos, porque mañana es la elección tan importante en Georgia para definir la mayoría en el Senado de este país, sino también es el día en el que de manera oficial se supone que la Asamblea Nacional renueva su trabajo, aunque durante toda esta vacación, todas estas festividades han estado afinando detalles, me refiero a la Asamblea Nacional Legítima, de quién dirige las comisiones, de la ratificación de la directiva, de hacer un estatuto de transición que permitiera que eso quedara allí sentado, cuestionamientos dentro de la propia oposición, disensos, pero que llegan al extremo de que algunos se han retirado de sus curules. Y obvio que está el reto de un régimen que ha nombrado su propia directiva para que, bueno, para que dirija los destinos de una Asamblea Nacional fraudulenta. Entonces, tenemos este panorama tanto en Estados Unidos como en Venezuela, además de una llamada muy polémica que el presidente de los Estados Unidos sostuvo con el secretario de Estado de Georgia, de la que también vamos a hablar más adelante. Voy a darle la bienvenida, por ahora creo que tengo a Omar González Moreno, diputado de la Asamblea Nacional. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido y buenas noches. Feliz año. No lo escucho, pero me imagino que en algún momento lo oiré. Diputado, ¿me escucha? Bueno, vamos a intentar tener esta conversación con por lo menos tres diputados de la Asamblea Nacional, el diputado Omar González Moreno por 20 Venezuela, el diputado Carlos Prosperi, también lo teníamos pendiente para conversar el día de hoy, y Juan Pablo Guanipa. Se supone que con ellos tres vamos a tener un diálogo, no solo sobre lo que ha pasado el día de hoy, Stalin González, María Albert Barrios, y hay otro diputado quienes dijeron que se retiraban de la Asamblea Nacional, Legítima, la del presidente Juan Guaidó, el presidente interino Juan Guaidó, sobre ese tema y también qué ocurre el día de mañana. Entendemos que hasta ahora la sesión de la Asamblea Nacional Legítima va a ser virtual, nos imaginamos que por todos los riesgos de estar sometidos a un choque con la Asamblea Nacional Legítima del régimen de Nicolás Maduro, que como les digo, nombró, imagínense, a Jorge Rodríguez como el usurpador presidente y a Iris Varela como la vicepresidenta de esa Asamblea Nacional. Entonces ya, teniendo allí a Iris Varela, lo que podríamos decir es que de manera oficial el paranato, los malandros, toman el poder y toman el control de las instituciones dentro del país, aunque dicen que ellos representan no es una institución reconocida ni legítima ni para los venezolanos ni para el mundo. De hecho, hoy Canadá, así como lo han hecho otras naciones del mundo, ratificaba que la Asamblea Nacional que reconocen es la del presidente interino Juan Guaidó y que además ellos califican como una elección fraudulenta, la que ocurrió el 6 de diciembre del año pasado, este 2020, que convocó el propio Nicolás Maduro. Han pasado muchas cosas en Venezuela, además de eso, también está la caída de esta pasarela, hablando ya de la cotidianidad que tienen que enfrentar los venezolanos, en Caracas, en San Agustín, en esa parroquia, hubo, es un incidente que usted se preguntará, bueno, quizás no tiene de manera directa que ver con la política, por supuesto que tiene que ver con la política, porque cuando hablamos de falta de mantenimiento, de falta de humanidad y de una usurpación que no se está fijando en nada más que aferrarse al poder, que seguir manteniendo el control del país, entonces cuando tú te empeñas en una política de desasistir a la población, estas tragedias que se suman a la gran tragedia de los venezolanos, que es tener, que estar sometidos, que estar secuestrados por un verdugo, estas pequeñas tragedias se van también presentando, es como que el país se está desmoronando, el país se cae a pedazos, como se cayó esa pasarela de peatones allí en la ciudad capital venezolana, en Caracas, en una parroquia que se llama San Agustín, una persona hasta el momento falleció, falleció, quedó tapiada prácticamente por el cemento y otros tres resultaron heridos. Esto no es un hecho aislado de la política, es un hecho absolutamente vinculado a la falta de toma de decisiones, al desinterés, al desprecio que siente el régimen de Nicolás Maduro y todas las autoridades a quienes nombra, porque nunca ninguno de ellos llegó allí para cumplir la función de mejorar la calidad de vida de nadie. Llegaron allí fue para aprovecharse de las circunstancias, para desde esa tribuna tener la posibilidad de seguir y seguir cometiendo actos de corrupción que de manera elocuente uno descubre justo en estos eventos, en estos trágicos eventos, es que es una suma y suma de momentos de tristeza para los venezolanos, ni siquiera pueden estar seguros caminando por las calles por la inseguridad, tampoco pueden estar seguros en una pasarela de peatones porque la infraestructura nadie la vigila, la infraestructura no tiene ese mantenimiento como lo decíamos antes. Entonces bueno, vamos a intentar contactar a nuestros invitados, sabemos que es un día muy complicado en Venezuela, además hoy se cayó la señal de internet durante unas horas durante la tarde, eso lo vamos a retomar luego de esta pausa de publicidad, quédense con nosotros porque en segundos regresamos con mucho más.